Reciba con un fuerte aplauso entonces a... ¡Sony Boy! ¡Sony Boy! y 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 a los que pasaron a bailar a los que pasaron a bailar vengan les voy a regalar humildemente mi disco yo sé que no puede valer mucho pero ustedes engrandecen el arte nacional buena vibra a todos ellos buena vibra seguid adelante seguid adelante seguid adelante siguen adelante muchas de veras esto va para largo esto va para largo ok el aplauso para el arte nacional ok ha 9 o no e 5 y y y y y y y m y y y y y y No escuchamos a nadie, vamos a ver Eh, eh, eh Ok, llega listo, llega listo, llega listo Con la mano para arriba, con la mano para arriba Con la mano para arriba, con la mano para arriba Con la mano para arriba Ok, bailando, bailando Otra, otra aquí Bailando, bailando Ese ritmo que esa nena se enloqueció Pa' que lo entienda yo Y a todo el mundo pa' la pista baila mi tempo Pa' que lo entienda yo Porque ese ritmo no se acaba hasta que salga el motor Pa' que lo entienda yo Y a todo el mundo pa' la pista baila mi tempo Dale que dale, dale que dale Dale que dale, que 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 dale Dale que dale, dale que dale Dale que dale, que se le sale Y esa niña tiene flow 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 Ok, todos juntos con la mano arriba Le doy un abrazo a la persona que está a la par de ustedes Díganme que no tiene mucho Escuchen esto Escuchen 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 Ya estamos en el aristo, sazonando mi disco Ya todos en la pista, creo que ya estamos listos Apenas un poquito, apenas un ratito Hay alguien que no para hacer O sea que tiene ritmo Mire señor DJ, oiga señor DJ Siga con ese ritmo que ya lo quiere ver Ella es la chica sexy, oye la chica baby Y como dice el coro dice Sale que sale Sale que sale Sale que sale Come on Alguien la vio venir Así que trate de parar Acabamos de salir al centro comercial Aquí está Cho Juan y va a decir sus primeras palabritas Después del show Full concierto, full show Estuvo calidad Buena onda Johnny, ahí estamos Full experiencia hermano Como el metro pano no para Y todos para Así que esto lo vamos a ver en Facebook Después, esto es para que la gente Para que la gente sepa que Después de un show hay que comer Está comprando las pizzas de De la noche Y vamos a saludar aquí a Jason Pues zapas 77 in the house Después de un show Full hermano Full con Johnny y vos Y lo prendimos todo a fuego Bendiciones Exacto Salud para el poli Que está aquí cuidando Arduamente ¿Qué se siente? ¿Está de acuerdo de un show? Es una edición Estamos reportándome Estamos reportándome Reportándose en el En el cel Para que vean que Después del trabajo Hay que reportarse Sí Palabras de despedida En la casa That's right Ok Era el buen provecho Hasta luego